En esta clase voy a mostrarte como comprar e instalar BWP Complete en WordPress, plugin necesario para academias en línea y sitios de membresía. Para eso accedemos a la descripción de este video, donde dice comprar BWP Complete y acceder al enlace luego de la flecha para adquirir este plugin necesario para academias en línea y sitios de membresía en WordPress. Luego de acceder a la URL nos enviará a la página principal de BWP Complete, voy a presionar clic derecho con mi mouse y voy a ir a traducir a español y aquí vas a poder leer lo siguiente, haga que su curso de WordPress sea completamente interactivo como un rastreador de progreso con solo unos pocos clics. Aquí puedes ir viendo los beneficios, las ventajas, ayuda de los estudiantes a terminar lo que pagaron, el progreso lo es todo. Totalmente personalizable para adaptarse a tu estilo, funciona con la mayoría de complementos de cursos y membresías. Conecta el progreso a su lista de correo. Aquí se muestran capturas de pantallas del plugin. Aquí puedes ver más características y ventajas del plugin. BWP Complete nos ofrece dos tipos de licencia. La licencia anual nos brinda actualizaciones de complementos durante un año, soporte por correo electrónico durante un año, uso en un sitio web, todas las funciones PRO incluidas. La licencia de por vida nos ofrece actualizaciones de complementos para siempre, soporte por correo electrónico para siempre, uso en un sitio web y todas las funciones PRO incluidas. Puedes adquirir cualquiera de las dos licencias. Yo voy a adquirir la licencia de por vida. Accedemos a comprar BWP Complete. Aquí se muestra el carrito de compras. Regresamos al idioma inglés. Accedemos a Checkout. Aquí vas a colocar tu primer nombre. Aquí colocas tu primer apellido. Aquí puedes colocar el nombre de tu empresa. Es opcional. Aquí colocas tu correo electrónico. Aquí un nombre de usuario. Aquí colocas una contraseña. Confirmas tu contraseña. Luego vas a ir a crear cuenta. Cerramos esta ventana. Aquí vas a colocar tu dirección. Aquí puedes colocar una referencia de tu dirección. Aquí la ciudad en donde vives. Luego seleccionas el país en donde vives. En mi caso el Perú. La provincia en donde vives. El código postal de tu ciudad. Este dato puedes buscarlo en Google. Aquí puedes colocar tu número de identificación fiscal. En mi caso no lo voy a hacer. Y voy a ir a continuar a Checkout. Accedemos. Aquí se muestra el precio. La licencia de por vida. Puedes pagar con tarjeta de crédito o con Paypal. En mi caso voy a pagar con tarjeta de crédito. Accedemos aquí. Aquí vas a colocar. Tu primer nombre. Tu primer apellido. El número de tu tarjeta de crédito. El mes de expiración. El año de expiración. El código CBB que se muestra al reverso de tu tarjeta. Y luego vamos a ir a pagar. Accedemos. Esperamos unos segundos. Y listo. Ya adquirimos el plugin BWP Complete. Ahora vamos a ir a la opción. Descarga tus productos aquí. Accedemos. Aquí se muestra la sección de descargas. Aquí está el plugin. A la derecha nos muestra la versión. Y más a la derecha la opción de descargar. Accedemos. Y en la parte inferior izquierda se muestra la descarga del plugin. Me encuentro en mi navegador Google Chrome. Ahora el plugin lo vamos a instalar en un sitio web de WordPress. Ya accedimos al panel de control de WordPress. Ahora nos ubicamos en el menú de la parte izquierda. En la opción plugins. Y vamos a ir a la segunda opción de su menú con nombre Añadir Nuevo. Accedemos. Y aquí nos ubicamos en la parte superior. Donde dice subir plugin. Accedemos. Luego vamos a seleccionar el plugin BWP Complete. El plugin que ya descargamos. Lo seleccionamos. Y luego vamos a ir a instalar ahora. Accedemos. Muy bien. Ya instalamos el plugin. Ahora vamos a ir a activar plugin. Accedemos. Y listo. Ya instalamos el plugin. Ahora vamos a ir al menú de la parte izquierda. Donde dice BWP Complete. Y vamos a ir a configuraciones generales. Accedemos. Y aquí nos muestra que se ha instalado y activado correctamente el plugin BWP Complete. Ahora vamos a activar la licencia del plugin. Para eso nos ubicamos en la parte inferior. En el menú de la parte izquierda. En la opción Items, Licencias. Accedemos. Y aquí se muestra el dominio en donde hemos instalado y activado el plugin. Lo dejamos tal y como está. Y vamos a ir a guardar. Accedemos. Y aquí se muestra que falta activar la licencia del plugin BWP Complete. Para eso vamos a colocar aquí los datos de acceso a la plataforma Items. Datos que hemos creado anteriormente en el tutorial. Aquí vamos a colocar el nombre de usuario. Y aquí la contraseña. Luego vamos a ir a Licenciar Productos. Accedemos. Y ya hemos activado correctamente la licencia del plugin BWP Complete. Aquí se muestra el plugin BWP Complete. Y en la parte inferior nos muestra el dominio de donde se ha activado la licencia. Y aquí se muestra la opción de activar las actualizaciones rápidas del plugin. Las versiones beta. En mi caso voy a dejarlo desmarcado. Porque deseo que se actualice el plugin en la versión oficial. No en la versión beta. Ahora vamos a ir a Guardar Configuraciones. Accedemos. Y de esta manera ya hemos activado correctamente la licencia del plugin BWP Complete. Y estos son los pasos para comprar e instalar el plugin BWP Complete en Wordpress. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.